Hola amigos, antes que nada les envío un cordial saludo. En este video les doy las gracias. Por su amor a los demás. Y por ayudarnos con esta colecta. Nunca dejes de ayudar a los demás. Dar sin recibir nada a cambio. Ahí está la magia. Que pases una feliz navidad. ¡Gracias! 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 ¡Miren a mi duende! ¿Tú eres la duendecilla? ¡Soy el duende! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!